Esto es un corte informativo. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Chimalhuacán, a través del Departamento Prevención del Delito, impartió el taller la importancia de la alta autoestima para salir de un ambiente violento. Estas acciones forman parte de la Estrategia Integral de Seguridad instrumentada en el territorio municipal con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva. El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán intensificó los trabajos de limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje de la localidad a fin de inhibir contingencias durante la temporada de lluvias. Para promover el deporte y contribuir al sano desarrollo de niños y adolescentes, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chimalhuacán pondrá en marcha a partir del 16 de julio los cursos de verano deportivos 2018. Las inscripciones se llevan a cabo en todas las unidades deportivas del territorio local. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro. Progreso Seguro. Progreso. Gracias.